Hola, muy buenas tardes, siendo las 3.02 minutos completamos 5 horas de esta maratón de cesantías, un espacio que hemos abierto para estar en contacto con ustedes, un espacio de formación, pero también de respuesta de inquietudes al aire. Estamos completando entonces estas 5 horas con más de 200 preguntas contestadas a través de nuestros canales en las diferentes redes sociales y adicionalmente todos nuestros canales de servicio están ahí abiertos a su disposición para que ustedes respondan sus inquietudes, tanto como afiliados y clientes protección, como las empresas que en este momento se acerca la fecha límite de consignación de las cesantías y es importante que aumentemos la sensibilidad alrededor de este ahorro tan importante que tenemos los trabajadores colombianos. Para este espacio hemos decidido hablar de un tema trascendental en el desarrollo y la sostenibilidad de las diferentes comunidades. Hoy el tema que nos convoca es la sostenibilidad y el futuro de la educación y para eso pues qué mejor que tener a una invitada como Inés Cudó, ella es especialista en políticas educativas internacionales con estudios en la Universidad de Harvard, quien ha liderado diferentes iniciativas en el Banco Mundial para el mejoramiento de la educación y ella se conecta con nosotros desde Perú. Inés, ¿cómo estás? Y gracias por estarnos acompañando en este espacio. Hoy día yo voy a presentar algunas ideas que están dando vueltas alrededor del mundo sobre cómo tiene que cambiar la educación. Básicamente la propuesta de esta presentación es conversar sobre tres temas. Primero, ¿qué pasa hoy día con la educación? ¿Y qué pasa hoy en el mundo? ¿Por qué necesitamos un cambio urgentemente? ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué pasa hoy? No sé si algunos de ustedes han visto esta gráfica, pero esta gráfica muestra cómo se ha ido duplicando el conocimiento humano a lo largo del tiempo. Y lo que ocurría es que si del siglo XV al siglo XX tomó 500 años en que todo el conocimiento humano se duplicara, en el siglo XX solamente tomó 50 años para que se volviera a duplicar, entre 1900 y 1950. Pero de ahí tomó 20 años para que se volviera a duplicar, pero de ahí tomó 20 años más en volverse a duplicar, y luego 10, y luego 8, a partir de los 80 con la era de liberación y renovación del conocimiento, se incrementó, y a partir de este siglo, este crecimiento se volvió exponencial. Si el 2017 el conocimiento humano se duplicaba cada 13 meses, este año se estima que se va a duplicar cada 12 horas, y el próximo año en cuestión de minutos. ¿Qué significa esto para la educación, para nuestras vidas, para nuestra formación? Las telecomunicaciones en un siglo, desde el 1920 hasta el 2020. Y esto es lo que ha evolucionado la educación en ese periodo. Básicamente sigue siendo lo mismo. Niños, carpetas, profesores, clases, tareas, timbres. Realmente no ha cambiado mucho, pero el mundo alrededor sí ha cambiado. Y lo que yo creo es que en realidad en el siglo XX lo que diseñamos fue un buen bus. Ese bus es la escuela. Tiene un chofer que va al frente conduciendo un grupo de niños al mismo ritmo y por la misma ruta hacia un destino restablecido por el sistema. Primero la secundaria, después la primaria, después la secundaria, después la universidad, un diploma. Y todos siguen esta ruta al mismo tiempo. Y en el siglo pasado ese formato tenía mucho sentido, porque el conocimiento cambiaba lentamente. Y lo que nos enseñaba la escuela, lo que aprendíamos en la universidad, eran conocimientos que nos iban a servir para toda la vida. Porque cambiaba muy lentamente. Pero ahora, apenas nos graduamos, mucho de lo que ya aprendimos se volvió obsoleto. Y por eso el siglo pasado, mientras más estudiaba, avanzar por la ruta de la primaria, y luego la secundaria, y luego la educación superior, tenía mucho sentido. Porque había una relación directa entre cuántos años yo estudio y cuánta plata yo gano, cuánto dinero yo gano, como resultado de eso. Hoy día eso no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros podemos ver adolescentes que de repente crean un app y sin estudiar mucho más, se hacen la vida. Y gente que puede pasarse muchos, muchos años estudiando, algo que ya no es requerido en el mercado laboral, y al final no le rinde lo que antes rendía, ¿no? De hecho, hay algunas estimaciones que plantean que el 65% de los niños que hoy entran a primaria van a tener trabajos que aún no existen. Y de repente cuando algunos de ustedes entraron a primaria, de hecho cuando yo entré, no existía el trabajo, por ejemplo, community manager, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para cómo nos vamos formando en la vida? Básicamente significa que necesitamos cambiar la estrategia de educación, ¿no? Ya muchos países han avanzado, Colombia es uno de ellos, hacia una formación por competencias, pero competencias, pero competencias es una cosa muy vaga, ¿no? El tema es cómo nos formamos y para qué. Y plantearles sobre este tema de por qué necesitamos un cambio, dos elementos centrales, ¿no? Primero, resumir algunas de las megatendencias globales que van a afectar la educación. Y luego, hablarles un poco de lo mucho que se ha avanzado en la ciencia del aprendizaje y del cerebro. Sobre las megatendencias, quiero destacar seis, pero solo voy a ahondar en un par. Primero, obviamente, toda la revolución tecnológica, el Internet de las cosas y todo lo que está cambiando la tecnología a nuestra vida. La otra megatendencia es el cambio en el mercado laboral y la automatización de muchos de los oficios que antes realizaban los humanos, ¿no? Incluyendo cosas que, si antes se automatizaban las cosas más mecánicas, como está la figura, ahora se automatiza incluso el consejo legal, ¿no? Tres tendencias demográficas que son importantes, pero sobre las cuales no voy a hablar mucho, ¿no? Básicamente, el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida, la menor tasa de natalidad, la urbanización, ¿no? La concentración de los humanos en ciudades grandes en lugar de estar tan dispersos, y el desplazamiento, ¿no? Cada vez con esto, con la globalización y con las crisis más grandes que existen, ahora hay mucho más desplazamiento de seres humanos que buscan mejores oportunidades en otro lado, ¿no? Sobre la tecnología, lo que puedo decirles es que es una gran oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el Big Data básicamente nos permite asegurarnos de que cada individuo, cada niño, cada joven, cada adulto que quiere aprender cosas tenga una ruta especial para ello. Lo que hace el Big Data es va creando un rastro de tus búsquedas, de tus decisiones, de tus interacciones online, y eso es lo que hacen muchos apps como Facebook, ¿no? Te venden justo lo que acabas de googlear en otro lado, ¿no? Pero para la educación tiene una aplicación muy importante, que es que si bien antes uno tenía que tomar una clase de matemáticas o una clase de contabilidad o una clase de lo que sea, con otras personas y cada uno entraba con un diferente nivel de dominio del tema o con diferente velocidad de procesamiento de nueva información, todos tenían que seguir el mismo currículo al mismo tiempo con el mismo profesor. Tecnologías como Big Data y otras permiten que cada uno aprenda esto a su ritmo, a su manera, que te salten los temas que ya sabes y no pierdas el tiempo y que te detengas en los temas que no estás entendiendo y practiques un poco más o pidas otras formas de explicación. Otro efecto de la tecnología, otro impacto de la tecnología en la educación pueden ser los sensores. En la presentación anterior del futuro del trabajo, cómo se pueden utilizar los sensores para crear supermercados sin personal. Lo mismo se está haciendo en algunas escuelas de vanguardia, incluso, por ejemplo, con el enfoque Montessori, que es que utilizan los sensores para tener un monitoreo mucho más cercano, no solamente de los resultados de los estudiantes, sino de su proceso de aprendizaje. Con cámaras y con sensores que identifican a cada niño, la tecnología puede registrar cuánto está trabajando este niño, cuán enganchado está con el trabajo, cómo le va, cuántos errores comete, y todo eso se junta para darle a un niño una atención mucho más personalizada. Y lo mismo puede ocurrir para un joven universitario o para un profesional que quiere seguir educándose. Y también está el acceso a la realidad aumentada y la realidad virtual. Recordarán que muchos de nosotros hemos aprendido con libros de texto impresos en los que más o menos podemos ver un dibujo del cerebro o del sistema solar y eso es todo. Pero ahora con la realidad virtual y con la realidad aumentada podemos vivir, vivir el paleolítico y encontrarnos con con el tiranosaurio rex, entender un cerebro en su modelo 3D y darle vueltas y ver cómo se conectan las neuronas. El aprendizaje puede ser mucho más vivencial y podemos tener acceso a muchas más realidades de las que antes teníamos. Nada de eso se está usando en su máximo potencial, pero falta bien poquito para que se utilice. En las universidades, incluso en el trabajo, ¿no? Y por supuesto también en las escuelas. Y también tenemos la democratización del conocimiento, ¿no? Porque, digamos, por toda la historia de la educación, los estudiantes han estado sometidos a la capacidad de su docente, del adulto que tienen al frente, ¿no? Del profesional que tienen al frente. Pero ahora, niños y jóvenes, incluso los más empobrecidos, pueden tener acceso a los mejores maestros a través de YouTube y de Masterclass y de otros apps que les permiten entender y desarrollar competencias sin tener que tener a alguien que sepa hacerlo ni siquiera en su pueblo, ¿no? Y eso cambia radicalmente el juego y el mercado también, ¿no? Y por eso es que surgen genios de los lugares más antes la desigualdad se transmitía y se combatía al mismo tiempo a través de la educación. Si en un pueblo muy pobre tú tenías un gran maestro que inspiraba a sus jóvenes, podía darle la vuelta a esa historia de pobreza. Ahora es aún más potente, ¿no? Porque tenemos tenemos acceso a los mejores maestros de todo el mundo, ¿no? Todo esto que les comento y muchas cosas más tienen un impacto, como digo, directo en la educación. Pero los dos impactos que quiero resaltar son, primero, cuando las máquinas y la tecnología realizan estas tareas que un ser humano no puede realizar, como tener ojos en todos los niños del salón para ver en profundidad qué es lo que está pasando o poder rastrear todos los errores que comete cada niño al utilizar un app de matemática, por ejemplo, o de aprendizaje de otro idioma, eso libera al maestro de tiempo y de energía para poder establecer un contacto más humano, ¿no? Entonces, algunos dicen, pucha, con la tecnología la educación se va a volver de robots y es todo lo contrario, en realidad, si uno utiliza bien la tecnología a cualquier nivel educativo, los maestros van a poder invertir más su tiempo en una conexión profunda con sus estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una clase universitaria, el maestro puede ni siquiera preocuparse en hacer la clase porque la clase la pueden ver en un video ya hecho y preparado e incluso con 3D o con realidad aumentada y entender mucho más profundamente lo que está pasando y a la hora de reunirse para la clase lo que hacen es discutir las impresiones, las ideas, las cosas que ya han surgido a raíz de encontrarse con ese contenido. Es lo que se llama voltear la clase. El contenido se adquiere en casa y la discusión, la profundización, el debate en el aula. El maestro también puede detectar a los estudiantes que están a punto de fracasar académicamente y evitar ese fracaso más tempranamente. En los sistemas tradicionales uno se da cuenta cuando ya jaló al niño, lo desaprobó, pero en estos sistemas tú te puedes dar cuenta cuando un niño está batallando con la misma tarea una y otra vez. Por ejemplo, en el proyecto educativo que yo manejo podemos ver cuando un estudiante de tercer grado está frustrado con las fracciones, no porque nos lo diga, sino porque el software nos lo dice y nos avisa por si acaso este niño está teniendo problemas con este tipo de fracciones y podemos atenderlo más oportunamente. Y lo mismo puede ocurrir cuando hay sistemas de formación en servicio dentro de las empresas. Los trabajadores que tienen ciertas habilidades mucho más desarrolladas que otros para más bien ponerlos como coaches de aquellos de aquellos que todavía están atrás con diferentes programas y con el uso de la tecnología también. Incluso si son empresas multinacionales y tienes talentos en un país y personas que necesitan formación en otro. déjenme compartir de nuevo la presentación y esto obviamente ha tenido un impacto en el mercado laboral. No voy a entrar tampoco mucho en esto porque creo que fue tema de la presentación de la vez pasada, pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que los empleos que más han crecido entre 1980 y 2012 son los que están en bolita verde y son aquellos por ejemplo ayudantes de enfermería, consejeros vocacionales, técnicos de salud, contadores, científicos de programación, doctores, son los trabajos en los que no hay tanta rutina y donde se requieren habilidades sociales, no solamente técnicas ni académicas sino sociales. Los puntitos rosados son los que han caído y justamente son aquellos por ejemplo carpinteros, soldadores, opres de máquinas, cada vez estas cosas se automatizan más. Pero lo interesante de todo esto es efectivamente que que el mercado laboral está buscando principalmente gente que sea buena gente y buen trabajador, habilidades socioemocionales. Entonces cuando se hacen encuestas de mercado laboral te dicen que necesitan sí, algunas habilidades de razonamiento y pensamiento crítico, leer, escribir, matemáticas es lo que menos se pide porque ya se asume que todo el mundo que todo el mundo las tiene pero sobre todo el 51% más de la mitad pide que sean personas responsables, comprometidas, honestas, puntuales, gente que sepa trabajar en equipo, que sepa escuchar, que sepa expresarse bien y ninguna de esas cosas han sido realmente priorizadas ni por la escuela ni por la universidad. Las universidades han estado concentradas en formar a los técnicos de cada carrera, ¿no? bajar en tu cerebro todo el contenido del derecho de tu país para que seas un buen abogado, ¿no? Pero eso no te prepara para el mercado laboral de hoy. Entonces, el impacto que esto tiene en la educación es que tenemos que cambiar lo que estamos buscando enseñar o aprender, ¿no? Y acá lo que quiero rescatar es hay gente como en el Banco Mundial que dividen las habilidades en técnicas cognitivas y socioemocionales, pero a mí me gusta hablar de cuatro aprendizajes, ¿no? Aprender a aprender, esa es la base del siglo XXI, ¿no? Porque todo lo que aprendemos se va a volver obsoleto muy rápidamente y la mejor habilidad que nosotros tenemos que desarrollar durante la escuela es respuestas a preguntas que valgan la pena. Primero saber hacernos preguntas y después saber dónde encontrar una respuesta que tenga sentido. Los niños no saben buscar respuestas porque todas las respuestas se las damos, incluso los universitarios no saben qué responder en el examen si es que tú no se las has dado previamente y se lo han aprendido y eso no les va a servir para el mundo de hoy donde todo cambia todo el tiempo. lo segundo es aprender a ser y esto se trata de aprender a ser una persona de bien, ¿no? Una persona que tenga un claro sentido de quién es como persona que busca cómo se relaciona con los demás, alguien que sepa tratar bien a los demás y tratar bien el planeta, ¿no? Lo tercero es aprender a ser y en esto han estado concentradas las instituciones educativas, nos enseñan a sumar, restar, leer, escribir y otras cosas más que son importantes y de hecho esas que menciono son la base de cualquier otra cosa, ¿no? Pero no son el centro. Y finalmente aprender a cuidar, ¿no? Que es un aspecto que ha surgido de particular importancia para las nuevas generaciones porque tenemos un planeta que no tiene recursos infinitos. Entonces es necesario cuidarnos los unos a los otros, cuidarse uno mismo y cuidar el planeta. Y en este sentido otra tendencia global es el calentamiento global o el cambio climático y aquí solamente quería resaltar a estos dos jóvenes que de repente los conocen, de hecho a Greta lo deben conocer, pero Boyan Slat es un chico que a los 17 años inventó la iniciativa más grande que existe hoy de limpieza del océano. Y los pongo como ejemplo ahora porque normalmente cuando surge un problema nos obliga a salir de nuestra zona de confort y encontrar soluciones. Lo que hizo Greta fue decir yo no puedo ir al colegio si para el tiempo que yo me gradúe ya no va a haber planeta, ¿de qué me sirve? y Boyan vamos a heredar los jóvenes vamos a heredar un mundo en el que no haya océanos sanos, donde en los océanos haya más plástico que peces o donde no haya peces. Y lo que tienen en común estas dos personas es que dijeron yo no voy a esperar a ser grande tener una carrera para cambiar el mundo y mi mensaje para ustedes es que ninguno de nosotros tiene por qué esperar para cambiar el mundo si uno siente que hay una causa que lo mueve a la acción que te moviliza desde el fondo de tu ser entonces la manera de actuar es ya y la manera de actuar ya significa si no tengo las habilidades para hacerlo me preparo y busco cómo resolver ese problema de nuevo aprendiendo a aprender ¿no? a veces pensamos que a los niños hay que enseñarles pero justamente pongo estos ejemplos porque son chicos que decidieron que no iban a tener que ser adultos para salvar el mundo ¿no? y hubo adultos que creyeron en ellos y el impacto que esto tiene en la educación el calentamiento global es que necesitamos poner mucho más énfasis en todos los niveles educativos en lo que se llama educación STEAM ¿no? una educación que tenga un enfoque en la ciencia la tecnología la ingeniería las artes y las matemáticas una educación que no las enseñe partidas ¿no? un día tienes clase de matemática y al otro día tienes clase de biología Salman Khan plantea que esta compartimentalización del conocimiento hace que no entendamos las cosas en su verdad por un lado probabilidades y por otro lado en biología aprenden genética y son la misma cosa pero se las enseñamos partido y cuando somos adultos empezamos a entender el mundo como pedazos separados cuando en realidad lo que la educación tiene que hacer es traer el mundo y los fenómenos de la naturaleza y humanos para ser entendidos desde todos los ángulos ¿no? y los niños y los niños son buenos para eso los adultos ya hemos sido un poco deformados por la educación pero también podemos sobre las tendencias demográficas no voy a insistir lo único que quiero plantearles es que la mayor concentración en las ciudades y la mayor expectativa de vida significa que en nuestra vida en nuestro tiempo que vamos a vivir vamos a experimentar y ser testigos de muchos muchos más cambios de los que vieron nuestros abuelos o nuestros incluso nuestros padres eso significa que vamos a tener que adaptarnos y prepararnos constantemente no es una inversión de estudiar una carrera y se acabó ¿no? y bueno sobre la ciencia y el aprendizaje uno de los principales este descubrimientos y desarrollos del último tiempo es que si bien antes pensábamos que nuestro cerebro es nuestra inteligencia es fija y nos tomaban exámenes de coeficiente intelectual evaluaciones de coeficiente intelectual a los 3, 4, 5 años y decían este niño es genio este niño está por debajo de lo normal y con esa etiqueta nos marcaban por el resto de nuestras vidas hoy se sabe depende de cómo lo ejercitamos ¿no? y el cerebro se cita básicamente con la práctica y una práctica muy particular que es la que se llama práctica profunda con esta práctica profunda se puede uno cualquiera de nosotros en cualquier momento hacer más inteligente en el ámbito que tú quieras ¿no? si tú de pronto siempre fuiste malo para las matemáticas pero hoy decides que no que las matemáticas son las que te van a salvar porque quieres si es que realices una práctica profunda ¿y cómo funciona esto? antes pensábamos nosotros que se trataba de la conexión entre neuronas ¿no? la sinapsis mientras más sinapsis tienes tienes una red cerebral mucho más amplia pero no solamente es eso lo que se ha descubierto hace poco es que también es cómo forramos esa red es como los cables de internet cuando uno tiene un cable pelado la señal no pasa rápido a veces ni siquiera pasa pero cuando uno tiene un cable bien aislado la señal pasa muy veloz y lo que uno hace con una práctica por ejemplo un futbolista que quiere patear en un ángulo específico y practica y practica una y otra vez lo que está haciendo es forrar su conexión neuronal con mielina mielina es esa sustancia que se va creando con la práctica y que luego hace que la habilidad se vuelva automática por ejemplo muchos de nosotros tipeamos sin mirar el teclado pero no es que supiéramos desde siempre dónde estaban las letras simplemente practicamos y practicamos hasta que nuestros dedos lo hacen automáticamente sumamos multiplicamos hacemos una serie de cosas automáticamente y eso hace que en cualquier aspecto con práctica específica podamos volvernos más inteligentes más rápidos haciendo algo y eso es especialmente importante ahora que vamos a envejecer más ya jubilarse a los 60 años no tiene ningún sentido o a los 62 o a los 65 podemos tener 15, 20 años más de producción no para que estemos trabajando necesariamente simplemente digo que el ser humano se mantiene vivo y florece cuando siente que tiene un propósito y no tiene por qué parar su vida productiva a la edad de jubilación ahora que además llegamos a ser mucho mejor en mejores condiciones y el otro aspecto es que este es el modelo que se tiene tradicionalmente del aprendizaje entra por un programa educativo entra la información vía la atención después se almacena la memoria a corto plazo pasa la memoria a largo plazo hacemos un plan de lo que vamos a hacer actuamos y el entorno nos da un feedback sobre nuestra actuación pero lo que se sabe ahora es que la emoción modula si uno está atendiendo algo y le gusta y le apasiona lo que está escuchando lo va a recordar mucho más si uno planea algo que es significativo para uno y no un proyecto que no tiene ningún sentido lo va a recordar y lo va a hacer con mucha más precisión profundidad y va a quedar para siempre entonces esos aprendizajes en los que nos dan mucha información y el niño es crío lo que le van dictando pero no hay emoción de por medio son cosas que de repente recordarás hasta el examen pero mucho después de eso ya no y eso tenía sentido cuando lo que tú querías era un cartón que diga que supiste eso en algún momento pero ahora no porque ahora los empleadores te van a evaluar no por lo que supiste hacer por tu cartón sino por lo que sabes hacer ahora y por cómo respondes a los cambios de hecho por ejemplo grandes empresas de tecnología como Google o Apple ya no contratan a los graduados de las mejores universidades ni siquiera contratan a graduados universitarios ellos han creado un algoritmo para encontrar a los mejores programadores aun cuando esos programadores salgan de su garaje y tengan 13 años porque lo que importa son las habilidades que tú desarrollas lo que importa es tu capacidad de enfrentar el fracaso y salir adelante Google busca en particular gente que haya tenido una historia de vida no tan fácil entonces un graduado de una gran universidad con muchos contactos posiblemente tenga las mejores pero no necesariamente va a ser el que pueda resolver un problema durante una crisis grave en cambio un graduado promedio en cambio un graduado que sobresale en una universidad un community college por ahí te demuestra que muy a pesar de las herramientas educativas que tiene a su alrededor ese chico o esa chica puede sobresalir porque tiene las herramientas adentro y eso es lo que se está buscando ahora en el mercado laboral pero para que para que uno realmente aprenda y cree cosas fantásticas o haga cosas fantásticas con su profesión lo que necesitas no es solamente saber es sentir es la emoción que conecta todo lo que estás aprendiendo cuando uno aprende algo nuevo lo primero que hace es conectarlo con algo anterior con una experiencia con algo que ya sabes con algo que te mueve y esa conexión hace que se consolide tu aprendizaje cuando no hay esa conexión podrías recordarlo y memorizarlo pero no es lo mismo no se queda dentro de ti y eso me lleva al al otro tema que de repente es importante y creo que que es también un aprendizaje de de la neuroeducación y es que existe algo que se llama que se conoce ahora en psicología positiva como flow y flow es cuando todos cuando estamos involucrados en una tarea que es un poco más difícil de lo que nosotros podemos hacer y nos obliga como a estirarnos ¿no? es como querer alcanzar algo que está un poco alto no tan alto que simplemente no llego pero sí que tengo que pinarme o saltar y hacer un esfuerzo ese esfuerzo de alcanzar eso es emocionante como la emoción humana más positiva cuando estamos cuando perdemos la noción del tiempo y estamos creando un proyecto y se nos va la noche y amanece de pronto y no nos dimos cuenta cuando estamos creando una obra de arte cuando estamos metidos en algo eso es flow cuando un niño de pronto se mete con un material educativo y no para y no lo suelta y no escucha lo que ocurre a su alrededor está en flow es el mejor momento de aprendizaje y los adultos también entramos en eso cuando estamos en un trabajo ¿no? cuando el trabajo es exigente con nosotros pero no es abrumador estamos en flow nos encanta nos gusta porque sentimos que nos reta cuando es muy fácil nos pasa a los adultos y les pasa a los niños nos aburrimos ¿no? si nuestra habilidad está muy por encima de la dificultad de la tarea nos aburrimos y si la dificultad está muy por encima de nuestra habilidad es muy difícil entramos en pánico ¿no? nos da ansiedad porque sentimos que no vamos a poder con ese reto tanto para el trabajo como para la educación uno tiene que buscar experiencias de flow y en las que tú realmente te estás retando al máximo sin embargo la mayoría de propuestas educativas son todo lo contrario ¿no? o son aburridas o son extremadamente difíciles en toda clase de matemática encuentras al que está entrando en pánico porque no entiende nada y al que entendió hace rato y está aburrido ya para terminar quisiera conversar un poco sobre cómo esto nos lleva al cambio ¿no? y qué tipo de cambio tenemos que hacer el primero que tenemos que hacer es cambiar por dentro ¿no? y eso es cambiar nuestra mente hay esta teoría ya bien documentada de mentalidad de crecimiento que básicamente plantea que nosotros hemos crecido casi todos nosotros con una mente cerrada lo que les decía ¿no? creyendo que la inteligencia es estática cuando uno cree eso que hay personas más inteligentes y menos inteligentes lo que hace es tratar de probar que uno sí es inteligente ¿no? entonces uno compite con el otro y cuando el otro tiene éxito lo que sientes es envidia en lugar de inspiración con una mentalidad de crecimiento uno cree que la inteligencia es maleable y que uno puede hacerse más inteligente por lo tanto cuando ves el éxito de otro tú te inspiras porque tú piensas si él lo pudo hacer yo también podría hacer algo así ¿no? el error en una mentalidad fija se ve como un fracaso y como una muestra de que de que no eres tan inteligente a nosotros nos pasa que los niños que han llegado acá diciendo cuando yo era chico todos decían que yo era un genio son los que peor les va porque tienen mucho miedo de equivocarse porque en su mente ellos piensan si yo me equivoco si no me sale bien si no aprendo todos se van a dar cuenta de que soy un fraude de que no soy tan inteligente como pensaban de que realmente no soy un genio en cambio cuando uno tiene mentalidad de crecimiento uno ve el error como una fuente de aprendizaje que justamente puedas entrar en flow tratando de superar ese error creando tu mielina para hacerte más inteligente entonces como les digo lo primero es cambiar de mentalidad lo siguiente es entender que el mastery el dominio de algo si no quieres ser un jugador de fútbol fantástico un pintor un matemático no solamente surge del trabajo duro o del estudiar sino que es una mezcla justamente a raíz de todo lo que he dicho anteriormente del disfrute con el rigor no basta pasarla bien y tampoco basta estudiar estudiar sin parar como hacen en muchos países del del este asiático que han dominado las pruebas PISA lo que ocurre es que han estado tan concentrados en el rigor que sus adolescentes están al borde del colapso y no viven vidas felices tampoco y tampoco se vuelven maestros en lo que querían ser entonces yo lo que los invito es a pensar siempre en lo que los hace felices al aprender y en hacerlo con seriedad y con profundidad ¿qué cosas tenemos que cambiar? primero tenemos que cambiar lo que estudiamos el currículo ya no ya hacia hacia el futuro la educación no va a tener una carrera de derecho con subespecialidades sino que alguien va a poder ser abogado biólogo y dedicarse específicamente a todo el derecho que tiene que ver con qué sé yo las stem cells y hay algunas universidades en el mundo que te dejan crear tu propia carrera a partir de diferentes conocimientos ¿no? y y eso realmente va a hacer que lo que tú puedas aportarle al mundo sea único tú no eres un abogado más de los 100.000 que salen cada año sino tú eres uno que ha hecho una ruta particular porque tienes además experiencia en educación y tienes un poco de conocimiento de de biología y qué sé yo ¿no? pero la ruta tiene que ir a un destino claro y ese destino tiene que ser tu propio propósito el centro de una ruta educativa siempre tiene que ser o la brújula qué historia quiero vivir y qué historia quiero contar con mi propia vida y ese propósito es una intersección entre los talentos que desarrollamos con esfuerzo y mucha práctica las cosas en las que fluimos el flow ¿no? y disfrutamos amamos las cosas que nos apasionan y también las oportunidades injustistas que vivimos en el mundo y que nos mueven el alma ¿no? la pobreza la discriminación global lo que sea que nos movilice del mundo porque no vivimos encerrados en nuestro ser conectado a nuestros talentos y a lo que amamos ese es el propósito y ese es esa es la brújula que tiene que guiar nuestras decisiones educativas finalmente también tenemos que empezar a pensar en infraestructuras distintas ya no podemos tener salones divididos por pasillos donde en cada salón se enseña una cosa sino que tenemos que avanzar hacia estructuras mucho más flexibles en el trabajo en la universidad en las escuelas teniendo recursos o no teniendo recursos no se necesita ser millonario para crear un espacio flexible que invite al aprendizaje y a la comunidad ¿no? al intercambio de ideas a la colaboración y finalmente también tenemos que repensar esta idea de maestros que lo saben todo ¿no? y hablar más bien de mentores mentores en el trabajo mentores en la carrera mentores en el colegio personas no que nos digan cómo son las cosas y que nos informen de todo el conocimiento que existe sino que nos orienten nos inspiren nos equipen para encontrar nuestro propio camino y eso desde niños no solamente en la universidad ¿y cómo lo tenemos que hacer? equivocándonos hasta lograrlo y si algo quiero que se queden de esta conversación es que el error es lo más importante si uno abraza el error como como una herramienta para el éxito va a cambiar realmente su vida Albert Einstein decía la gente cree que yo soy un genio pero en realidad lo que ocurre es que yo me quedo pegado al mismo problema muchísimo más tiempo que el resto y le invierto un montón de tiempo porque quiero resolverlo ¿no? y lo mismo decía Miguel Ángel en un momento escribió si la gente supiera lo mucho el esfuerzo que me ha costado pintar la capilla Cristina pensarían que es un mamarracho porque no fue una obra de genio que yo me inspiré y pinté y listo ¿no? sino que sufrí mucho me equivoqué un montón pero salió ¿no? y esas son las obras que trascienden entonces la pregunta es cómo queremos nosotros enfocar nuestra educación para trascender para tener una vida que tenga significado y que tenga un propósito más allá de salir adelante sobrevivir ¿no? bueno muchas gracias espero sus preguntas y el diálogo hola pues muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante sobre todo que nos abre una visión de un mundo absolutamente transformador pero que está a la vuelta de la esquina y que nos trae bastantos retos te estaba contando ahorita que en Colombia tenemos una solución que se llaman las cesantías y precisamente uno de los usos que le podemos dar es para educación en esta plataforma de educación que estamos construyendo y a la que hoy te sumas hace parte de Universidad Protección una oferta de cursos seminarios y diferentes temáticas que entiende eso esos nuevos modos de educación y esas habilidades que debemos desarrollar desde el ser desde el aprender a aprender y desde el aprender a cuidar y precisamente hemos desarrollado un nuevo curso de cesantías que nos permite aprender a cuidar nuestros recursos esos recursos tan importantes que nos permitirán cumplir grandes proyectos bienvenidos a la trivia cesantías el lugar en el que todos nuestros participantes retan su conocimiento para demostrar que son los mejores navegando entre los temas y las preguntas nuestros concursantes podrán ir aumentando su puntaje y llegar a alcanzar el premio de ser el gran experto en cesantías protección que comience la trivia de las cesantías ¡Gracias! A Inés muchísimas gracias por haber intentado responder las preguntas tenemos algunos problemas técnicos y no vamos a poder hacerlo en vivo esta conferencia quedará disponible en nuestra plataforma de www.proteccion.com slash universidad a la que podrán ingresar como personas o como empresas a descargar este contenido tan interesante Inés a ti muchísimas gracias y esperamos tenerte en una próxima oportunidad vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos acerca de cesantías como les hemos venido diciendo las cesantías tienen tres usos fundamentales para cubrir periodos de desempleo para compra o remodelación de vivienda y para educación justamente el año pasado cerca de un 9% de los retiros de cesantías fueron para este fin y nos pregunta por ejemplo Juan Carlos Ordóñez ¿qué beneficio tiene de estudio? en el caso de estudio protección tiene unos privilegios y unos descuentos que podrán consultar en protección.com slash privilegios que les dan acceso con descuentos entre el 10 y el 35% a cursos de idiomas a diferentes programas educativos a lo largo del territorio nacional entonces los invitamos a que ingresen ahí adicionalmente protección tiene convenios con muchas instituciones educativas para que cuando se va a hacer el retiro de cesantías no se tenga que expedir un cheque sino que directamente protección transfiere estas cesantías a las instituciones educativas Jenny Ospina nos pregunta necesito solicitar mis cesantías para estudio pero debo cancelar la matrícula el 10 de febrero ¿cómo debo hacer? en la medida en que ya te hayan sido consignadas porque es importante recordar que el 14 de febrero es la fecha máxima de consignación de las cesantías al corte del año 2019 que se consignan en el 2020 pero no es la única fecha es decir si tu empleador ya te hizo la consignación de cesantías tú puedes hacer uso de los servicios de cesantías puntualmente para educación es necesario ir a una oficina de protección llenar el formato llevar la colilla de matrícula y con eso si tu universidad tiene convenio protección trasladará las cesantías directamente para este pago y si no te emitirá el cheque solo en el caso de cesantías exclusivamente se debe ir a las oficinas porque para otros fines tenemos muchas facilidades de transferencia a las propias cuentas de retiro en paga fácil y en muchos otros canales que facilitan incluso los empleadores pueden entrar a la página de protección autorizar ellos con su clave empresarial el retiro de cesantías y será consignada en la cuenta de los afiliados tenemos una pregunta de Astrid ella nos dice es posible pagar estudios en el exterior con las cesantías todas las instituciones deben ser certificadas por el ICTEX para poder hacer pagos sea nacionales o en el exterior entonces es importante tener esa certificación para poder hacer el desembolso de cesantías en protección te podemos ayudar a consultar si la institución para la cual quieres desembolsar los recursos tiene convenio no tiene esa certificación con el ICTEX y está avalada por el Ministerio de Educación en Colombia nos preguntan también cuando el afiliado beneficiario vaya a adelantar estudio en el exterior la institución educativa en la que va a estudiar esta es una aclaración que nos mandan nuestros canales de servicio debe tener convenio con una universidad en Colombia y eso es muy importante si hay convenio entre las universidades y esa universidad va a avalar el título o homologar el título que se va a hacer en el exterior es posible perfectamente retirar las cesantías recuerden entonces que vamos a tener tres horas más de conexión para estar respondiendo todas sus preguntas en protección.com y en todos nuestros canales en pronto en las redes sociales de protección y volveremos aquí a las cinco de la tarde para cerrar con una conferencia súper chévere alrededor del uso que le podemos dar a las cesantías para compra de vivienda muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos en una horita chao y nos vemos y nos vemos